Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ven Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscar la que me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? ¿Qué no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? ¿Qué no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? ¿Qué le pasará a tu espejo? ¿Qué no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? ¿Qué no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Por ser como tú Por ser como tú Por ser como tú ¡Gracias! ¡Gracias!